Quiero cumplir un sueño de mi mamá. Y eres una pieza clave para eso. Quiero comprar tu parte del departamento. ¡Acá habrán noticias! Así que soy una abandona, ¿no? ¿Se acuerda usted de mí? Y propuestas irresistibles. Ese tipo de propuestas a las que las personas no se pueden ganar. ¡Únete a esta Junta de Vecinos! Hoy, 8 y 30 de la noche, en América.